Hola y bienvenidos un día más al Come Channel, hoy va a ser otro vídeo especial ya que estamos cerca del Salón del Manga de Barcelona y en este vídeo os voy a hablar sobre una pequeña guía de compras para este salón, así que bueno, comenzamos He de decir que este vídeo es un poco colaborativo con la página Rame para 2 es la página donde habla sobre cultura japonesa, anime y manga ya sea de España o del mundo entero y nos darán noticias, reviews y cualquier cosa pues abajo en la descripción os pondré un link y bueno, pues en este vídeo se trata sobre que nos dan un presupuesto de 60€ para el Salón del Manga de Barcelona y nos tenemos que gastarlo en las novedades, en las novedades manga y anime que hayan sacado para este salón así que bueno, cada uno tendrá sus preferencias abajo en la caja de descripción os dejaré un link también con lo que han elegido los redactores de Rame para 2 que cada uno con sus preferencias y tal, pues cogerá lo suyo y ya veremos a ver cuál sale más votado así que yo también he decidido hacer este pequeño tag y bueno, vamos a empezar por el pack de Inia Sano que vale 16€ y bueno, pues ya sabéis, Inia Sano es el autor del momento últimamente de España de España con el Seinen que está sacando últimamente y este pack pues contiene Oyasumi Pum Pum o Buenas Nuestres Pum Pum y Dedede Dededeemos Dedede Destrucción ese nombre es súper largo y bueno, pues ya este pack me llama mucho la atención sobre todo porque es de Inia Sano y pues Oyasumi Pum Pum me han dicho muchos que es muy recomendada y que bueno, está muy bien de leer así que es la primera compra que me haría yo vale 16€ el pack y por suelto valdría 8€ cada tomo la segunda novedad que me pillaría sería Ajin o Semi Humano el nuevo manga de Norma licenciado por Norma Editorial y bueno, es un manga que me ha interesado muchísimo de momento llevan 5 tomos creo que en Japón llevan por el sexto y bueno, pues me ha interesado mucho por la trama el dibujo que me llama mucho la atención la momia de la portada y ya veremos a ver qué pasa con esto de los inmortales de la gente que pues bueno, que hay gente que captura a estos inmortales y a ver qué pasa con la historia de este Seinen porque bueno, me llama mucho la atención ahora nos vamos a un clásico que recientemente se ha licenciado por Norma Editorial también que es Pokémon la saga Pokémon y empezamos con el primer tomo los tomos valdrán 12€ así que el primero también valdrá 12€ y este primer tomo pues contendrá las sagas del rojo, verde y azul de los tomos 1 y 2 creo que son los capítulos 1 y 2 del rojo, verde y azul y se juntarán en este primer tomo y bueno, pues para los fans de esta saga Pokémon de videojuegos pues yo creo que sería muy interesante pillarla y pues ya que pues esta serie pues se publicó desde hace mucho tiempo y se sigue publicando lleva de momento bueno, en España de momento van a traer 30 tomos y pues vamos a ver las distintas sagas aparte de los videojuegos porque los personajes son distintos ya sabéis que también de las series de los animes son distintos porque el protagonista del manga no es Ash sino es rojo y todas estas cosas así que será muy interesante ver otro punto de vista sobre esta serie saga vida paralela también de Norma recomendaría comprarse la leyenda heroica de Arslan dibujada por Hiromu Arakawa la autora de Silver Spoon de Fullmetal Alchemist y bueno pues eso nos cuenta la historia de Arslan que vive en el reino de Pars y que pues de repente hay guerras y todas estas cosas y bueno hay cambios de ideologías y muchas batallas por el anime ya habréis visto y bueno pues esto me interesa por el anime también por la autora aunque bueno no es una historia original de la autora pero ya veremos a ver cómo va esto de las guerras no sé cuántos tomos tendrá pero no sé es una historia que me llama la atención no soy no soy de mucha historia así entramada como Google Blood pero bueno ya veremos qué tal el anime está ahí ahí que me gusta no me gusta va muy lento y ya veremos a ver qué va a pasar cómo termina y bueno también da ciertas elecciones de esto de los esclavos de la libertad de quién está quién es el quién es el correcto quién es el malo y eso pues y por último voy a terminar con un tomo único licenciado por Iurea que es Terraformas Reinhardt este tomo único pues basado en la historia de Adolf Reinhardt es alemán y eso vamos a ver un poco el pasado de este protagonista de este personaje antes de que se fuera a Marte y sucediera todo lo que ha pasado en Marte entonces veremos pues ciertas misiones y tal y bueno pues los fans de esta saga de Terraformas pues yo creo que les gustará viendo así en profundidad a ciertos personajes que por cierto también van a hacer otro tomo único y espero que Ibrea también lo licencie sobre Asimov este hombre este capitán que es un cangrejo y tal y bueno también es interesante ver diferentes personajes fuera de los protagonistas de siempre así que bueno yo creo que estas son unas compras muy buenas supongo que otros habrán elegido otras novedades y también habrán elegido animes y en total ya nos gastaríamos 52 euros lo que nos sobrarían 8 para merchandising tazas chapas algún tomo de sonen de planeta que están haciendo ofertas a 2 euros el tomo el primer tomo de Nogami en euro de Bobobo de no me acuerdo pero hay muchos sonen así interesantes y que los ponen a 2 euros para que la gente pueda iniciarse a mirar a ver estas series y bueno a lo mejor yo me compraría alguno pero bueno yo os dejo a vuestra elección el resto del dinero que queda y bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy comentad abajo en la caja de comentarios que os compraríais con esos 60 euros en las novedades del salón del manga de Barcelona que os parecen estas novedades que he elegido yo también que os parecen comentad en los comentarios de la página web de ramen para 2 en los links que dejo en la caja de descripción pues ahí veréis todas las novedades que hay y todas las compras que han hecho los demás redactores y nada más hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado like compartir este vídeo para que la más gente y suscribiros a mi canal para estar atentos a los próximos vídeos así que nada hasta la próxima chao